Hace un tiempo que mi vida no es igual A lo que fue ayer, algo cambió mi ser Caminaba sin rumbo, sin una dirección Jesús cambió mi vida y me entregó un nuevo corazón Y ya no, y ya no, soy el mismo de ayer Antes estaba cegado pero hoy puedo ver Dios cambió mi vida, soy testigo de su poder Me transporto del reino y aquí quiero permanecer Y ya no, y ya no, soy el mismo de ayer Antes estaba cegado pero hoy puedo ver Dios cambió mi vida, soy testigo de su poder Me transporto del reino y aquí quiero permanecer Yo no hice nada, yo no lo buscaba Pero él puso su mirada en mí Mi vida pasada ya fue transformada Solo a Jesús quiero seguir Porque entendí Porque entendí La verdadera razón por la que hoy puedo vivir Mi única razón, mi única causa Él me perdonó y a mi destino puso pausa Merecía lo peor por mi rebeldía Pero me dijo hijo yo te amo todavía No existen palabras pa' poder agradecer Pero a su plan eterno quiero pertenecer A su voluntad me voy a someter Porque cuando vuelvas te quiero conocer Yo no me quiero quedar Yo no me quiero quedar Mucho menos después que me reveló su verdad Voy a comprar aceite pa' poder esperar La venida del esposo que no tarda en llegar No hay tiempo pa' volver atrás Este mundo perecerá Jesús ya pronto volverá Su reino permanecerá Hace un tiempo que mi vida no es igual A lo que fue ayer Algo cambió mi ser Caminaba sin rumbo Sin una dirección Jesús cambió mi vida Y me entregó un nuevo corazón Y ya no, y ya no Soy el mismo de ayer Antes estaba cegado Pero hoy puedo ver Dios cambió mi vida Soy testigo de su poder Me transportó de reino Y aquí quiero permanecer Este es Kiki De la tierra Pa'l cielo